Quería expresaros mi agradecimiento por estar en esta toma de posesión, porque vosotros, como decía el otro día, sois la correa de transmisión de lo que pretende hacer este Gobierno conjunto de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Bueno, hoy nombramos a Luis de Loyo como Director General de Comercio. Lo primero que quiero es felicitarle, por supuesto, expresar que es una persona que conoce muy bien las debilidades de una parte del sector del comercio, también sus fortalezas, y lo que vamos a intentar es impulsar las fortalezas de todo el sector comercial. Preguntaba a uno de sus compañeros por el tema de los horarios, nosotros no vamos a cambiar lo que funciona bien, vamos a seguir con el mismo sistema de horarios, porque lo que funciona no hemos venido a reformarlo. Es verdad que con ese sistema todos pierden algo, pero en conjunto todos ganamos. Es un sistema de consenso donde se pierde, pero se gana, y se gana en conjunto para Castilla y León y para los tres sectores mediano, grande y pequeño comercio. Vamos a apostar por el comercio, porque el comercio significa empleo, si al comercio le va bien, al empleo le va bien, pero vamos a apostar por un comercio ajustado a los nuevos tiempos, con una verdadera transformación digital del comercio, por un comercio que se internacionalice, por un comercio que abra sus puertas y abra sus expectativas dentro de Castilla y León y al exterior de Castilla y León.